Está planificada para iniciar, Ministro. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Jair. Muy buenos días, Jordán. Pueblo de Venezuela, sí, estamos ante un gran reto. El reto es producir. Para producir necesitamos una institución adaptada a estos nuevos tiempos, una institución flexible, menos burocrática, donde haya un vínculo directo entre el elemento institucional y el aparato productivo del país. Y esto lo hemos venido configurando, conformando, en lo largo del proceso revolucionario. Hemos fortalecido el movimiento campesino. Estuvimos la semana pasada el Consejo Presidencial Campesino, donde hubo un apoyo y una manifestación de una gran fortaleza de este movimiento. Entonces tenemos el hombre y la mujer ya configurado. Lo otro es que hay un gobierno que le da prioridad a lo alimentario, le da prioridad al elemento agrícola. Y ya tenemos un financiamiento, ¿no? 6.090 millones que el presidente ha aprobado, 2.221 millones de dólares. Aún con la disminución de los precios del petróleo, se le da prioridad a la producción de alimentos. Y es un elemento determinante para nosotros consolidarnos y tener una independencia ante cualquier intento del imperio, de las potencias, de querer frenarnos. Nosotros vamos a tener definitivamente una gran fortaleza con la producción de alimentos, con la generación de trabajo en el campo y, por supuesto, con una autosuficiencia que nos da ese elemento basado en nuestras potencialidades, en los elementos autóctonos, donde tenemos que promover los sistemas de producción que sean intrínsecos, que estén basados en ese potencial físico natural que nosotros tenemos. Por ahí me quería ir en la entrevista para comenzar. Cuando uno va, por ejemplo, a Bolivia, uno ve que en Bolivia no tienen esta clase de problema porque la dieta del boliviano, voy a poner ese caso, porque a Evo Morales también le han declarado una guerra desde el empresariado. Y, sin embargo, él no se ha visto tan golpeado. Pero, ¿qué pasa? Hay una cultura agrícola que el pueblo boliviano produce históricamente y, además, su dieta se basa en sus productos. Yo siempre pongo un ejemplo en Venezuela y quiero traérselo para que usted nos explique cómo hacer, por ejemplo, el pan, el pan de trigo. En esta zona del mundo no se da trigo, por razones naturales. Pero el venezolano está acostumbrado, y si no consigue la canilla en la panadería, entonces gritan cosas como, bueno, tenemos patria. O sea, si ha jugado con eso, la oposición ha logrado consolidarse en ese tipo de nichos, ministro. ¿Cómo vamos a hacer? Primero, para cambiar en la psiquis colectiva ese tipo de concepciones de la alimentación del venezolano y, segundo, para garantizar que cosas como la arepa, que ya es otro tema, o el cazabe, por ejemplo, sí se produzcan, sí se consigan, sí se vendan a un precio. Se garantizan. Y, además, la gente sí los coma, porque son como, usted tiene muchos retos por delante. Sí. Pues hay un elemento que es el cultural, definitivamente. Nosotros tenemos la dieta, la torta invertida, por lo menos en el consumo de cereales. A nivel de Latinoamérica, se consume más arroz, luego maíz y, de último, trigo. Nosotros lo tenemos completamente invertido. Trigo, maíz, arroz. Es un elemento dependiente. ¿Hacia dónde hemos ido? Bueno, cada vez hay más consumo de maíz. Es decir, ya la arepa está en todos los hogares. La arepa es un elemento esencial en nuestra dieta. Eso no pasaba hace 20, 30 años. Yo no estaba la arepa en todos lados. Con relación al arroz, el consumo de arroz ha ido aumentando, pero nosotros tenemos que, desde el punto de vista de procesamiento, de tener más panes vinculados, por lo menos, a arroz con trigo, si es una proporción de arroz, de trigo, que la calidad es la misma. Además, una pasta de arroz es mejor que una pasta de trigo, más sana. Entonces, hacia eso, vamos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, con mayor producción. Porque también se ha importado maíz, se ha importado arroz en algunos momentos. Ya, por lo menos, este año tenemos autoabastecimiento de arroz. Pensamos exportar para el otro año. No es que pensamos. Está planificado y es algo que está ya completamente precisado, de cómo va a ser la producción, con una evaluación mes a mes del cumplimiento de las metas. Entonces, nosotros teniendo mucho más producción, pudiendo hacer este el procesamiento, definitivamente vamos a sellar. La yuca, que es un gran potencial. La yuca produce mucho más que el maíz, más que el arroz, y es un cultivo que hemos tenido no muy bien, no se ha promovido. Entonces, definitivamente, ahí hay que hacer un esfuerzo. El pan de la yuca, por lo menos el que sabe, solo puede tener uno y se conserva por dos, tres meses o más y no pasa absolutamente nada. Entonces, es un pan que puede estar en los sitios donde no hay un acceso, un fácil acceso. Entonces, eso es algo que se puede lograr en un tiempo que no es muy largo. Ahora, si nos vamos a las acciones, Ministro. Nos están viendo y dicen, bueno, el reto es producir para el año 2015. ¿Qué acciones inmediatas asume el Ejecutivo Nacional? ¿Cómo será esa planificación para que los resultados, bueno, sean garantizados? Sí, bueno, fíjense usted, nosotros hemos ya planificado en una forma bastante concreta el aumento de la producción en 17% para el próximo año. Ese aumento de producción va vinculado a una mayor superficie de cereales, específicamente de maíz, de sorgo, de arroz, que es importantísimo el elemento de cereales, pero también promover las raíces y tubérculos, promover más siembra de batatas, más siembra de yuca. Ya estamos nosotros haciendo todo el aspecto vinculado al material de semillas, ¿verdad? Material este tanto asexual como sexual, es decir, de estaca o de semilla botánica. Y esto nos permite a nosotros tener unos grandes insumos, pero también aspectos como la recuperación del café, la recuperación del cacao, darle mucho más mantenimiento, garantizar los insumos, garantizar que el sujeto tenga todas las condiciones para que pueda dar respuesta. Y esto es algo que se puede lograr, porque es que el proceso agrícola ha venido fortaleciéndose. Tenemos infraestructura, tenemos un hombre y una mujer organizados. Entonces, el sector vegetal debe aumentar en un 20%, el sector pecuario en un 7% y el sector acuícola en un 10%. Esto es factible, esto es posible, esto es realmente algo que con toda seguridad lo vamos a lograr, porque es que se le está dando prioridad. El presidente Maduro nos ha dado la instrucción de que, bueno, profundicemos en todo lo que se tiene que profundizar en el área agrícola, tanto vegetal como animal, para dar respuesta a las necesidades que tenemos. Y es un elemento necesario y va a ser convincente para que nosotros podamos tener independencia y no podamos estar dependiendo del capricho de un imperio que nos vaya a trancar en cualquier momento. O de un empresario que no tiene ningún compromiso. Lo alimentario tenemos que asegurarlo, pero tenemos que asegurarlo con nuestra tecnología, con nuestros elementos. Por eso es que la Misión Agro-Venezuela ahora tiene siete vértices importantísimos donde se contempla, aquí tenemos, lo podemos mostrar con más detalle. Fíjese, ministro, vamos a hacer un paréntesis en esta conversación, hacemos una pausa y vamos al detalle en la próxima. Fíjese, ministro, vamos a hacer un paréntesis en esta conversación, vamos a hacer un paréntesis en esta conversación,